Este lunes 13 de junio, se reportó una intensa movilización de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal, FGR, y Fiscalía General del Estado, en San Juan Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, con la finalidad de reforzar la seguridad en la región. El megaoperativo de las fuerzas federales y estatales, provocó una serie de bloqueos, y quema de vehículos, por parte de integrantes del cártel de Jalisco, apoyados por pobladores de San Juan Nuevo. A pesar de ello, las fuerzas de seguridad, lograron hacerse con el control de la cabecera municipal, bastión del cártel de las cuatro letras. En represalia por la toma de la cabecera municipal, civiles armados incendiaron 14 vehículos, en distintos puntos de San Juan Nuevo, Uruapan, y en las salidas de Uruapan hacia Tancítaro, y Paracho, vialidades que fueron liberadas por los uniformados. De acuerdo con los videos filtrados a través de las redes sociales, los efectivos tuvieron que ingresar pie tierra, hasta la cabecera del municipio, debido a que las unidades de transporte, no pudieron pasar los bloqueos. El saldo oficial de la movilización, hasta el momento, es de 12 personas detenidas, 8 de ellas implicadas en acciones de narcomenudeo, y 4 en flagrancia por los incendios de automóviles en San Juan Nuevo, y Uruapan. Además se logró el aseguramiento de 22 armas de fuego largas, y 4 cortas, además de 31 cargadores de diferentes calibres, así como 12 bolsas negras que contenían hierba verde con características de la marihuana, y 4 bolsas más, con semilla del mismo enervante. También fueron asegurados 3 vehículos, uno de ellos blindado, y otro con reporte de robo, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Cabe destacar que durante la movilización, no se realizó ni un solo disparo, y las autoridades hicieron un llamado para que los grupos armados, fuera de la ley, depongan las armas en favor de la tranquilidad de los michoacanos. Salud. Enseñor de la movilización de la movilización de los estatales en la movilización de los municipios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.